¡Claro! ¡Ahí están los cosos, los mogotes! 1975 Y ahí está el super mogote Che, qué lindas flores tienen Esa flota que tenía flores en su lado ¿Qué? ¿Dobla para acá? No No, no Capaz Ah, ya me lo vi Capaz Sí Capaz que va para allá Es por divisoria de aguas Raro, ¿no? Que el límite acá es por divisoria de aguas No, no, no sé bien No, ¿cómo por divisoria de aguas? ¿Usted lo dice con divisoria de aguas? No, no Para divisoria de aguas No, no, no confundo No sé cómo es el límite Puede ser una línea entre los dos Maciente, qué sé yo Puede ser un río que baja de un lado Y un río que baja del otro Misiana, ¿viste qué tal? Sí Sí ¿Por qué? No 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 Gracias por ver el video.